La Comuna de Cachapual Fue fundada en noviembre de 1692 por Tomás Marín de Poveda, con el nombre de Aldea de Río Clarillo. En el año 2017, la Comuna de Rengo contaba con una extensión de 755 kilómetros cuadrados y una población de 58.825 habitantes, lo que hace que sea la segunda comuna más poblada de la provincia y la tercera a nivel regional. Rengo es el nombre castellanizado del cacique Piconche Rengo, Renku, en Mapudumbun, lugarteniente de Caupolicán y personaje de particular bravía en la Batalla de Lagunillas y otras acciones bélicas durante la Guerra de Arauco. En Mapudumbun, Renku significa invencible, bravo entre los bravos. La ciudad fue rebautizada con el nombre de Villa de Rengo, el 17 de septiembre de 1831, mediante decreto supremo del gobierno del presidente José Joaquín Prieto. La ciudad era conocida como Villa Deseada, tal vez a insinuación de los viajeros, que deseaban llegar pronto a los remansos de aguas transparentes y puras del río Claro, a cuya orilla se asentó la Aldea de Río Clarillo, primer nombre con el que se le conoció a la actual ciudad. Se caracteriza por poseer un clima mediterráneo y un relieve compuesto de planicias de cultivos intensos y montañas de fuertes pendientes. No olvide visitar este precioso y tranquilo lugar ubicado a 114 kilómetros al sur de Santiago. Gracias por ver el video.